Montemaría te invita a su desayuno conferencia el sábado 10 de noviembre a partir de las 9 de la mañana a las 12 del mediodía, Cupo Limitado, 601 de la Segunda Avenida, esquina con Avenida I, Chula Vista, California. Acompáñanos y trae a tu familia. Informes, teléfono 619-420-1538. Dios es amor y te ama.